Estuvimos buscando los espacios a ver cómo comenzar y bueno, se decidió comenzar acá, en el malecón y convocamos de nuevo a la profesora Andrea Bianchi que ya estaba en el programa desde el año pasado Desde que arrancó el programa que estamos y la verdad que fue re lindo la idea esta porque convocarlos a seguir la actividad Se sabe que es un programa que salud les hace el seguimiento a la gente que no es un programa así nomás No solamente se les da la clase, sino que se les controla se les hace la control de si son hipertensos viene gente con diabetes, con obesidad Entonces, no es solamente una clase sino que también después se les hace el seguimiento a toda la gente controles de salud El lugar está buenísimo, nos gustó poder convocarlos acá porque tenemos los baños públicos la gente si después se quiere quedar un ratito más está el río, es zona balnearia pueden venir, traerse unos mates les reencargamos que por el calor traigan agua siempre, siempre agua si pueden protector solar también igual hay mucha sombra en el sector así que nada, convocarlos a todos a los que ya venían y a nuevos a que se incorporen lunes, martes y jueves a las 4 de la tarde